Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este informe especial. Les saluda Daniel Alfonso. El sector de producción industrial del país creció por primera vez en 19 meses y el incremento de pedidos nuevos realizados por compradores aumentó a su nivel más alto desde el 2004. Así lo señaló un reporte del Instituto de Gerentes de Abastecimiento que resaltó que la lectura del índice de productividad fue mejor de lo pronosticado y fue la más alta desde junio del 2007. El reporte además indicó que también las ventas pendientes de viviendas en Estados Unidos subieron más de lo esperado en julio, a su nivel más alto en más de dos años. Según expertos, los reportes aumentan las esperanzas de una recuperación económica más amplia. Sin embargo, mientras los consumidores sigan maniatados por salarios con menor poder de compra y en medio de la crisis del desempleo, el sector de la producción industrial podría verse en aprietos de mantener su recuperación. Según el Instituto de Abastecimiento, su índice de producción industrial subió de 52,9 puntos en agosto a 48,9 que tenía en julio. La cifra resultó muy por encima de la lectura de los 50 puntos que esperaban los analistas consultados por la firma Thompson Reuters. También según analistas con nuevos pedidos por dos meses consecutivos, la producción debería crecer con tasas razonables durante el resto del año. Expertos dicen que el debilitamiento del dólar frente a otras monedas también ayudó a que el sector exportador estadounidense aumentara su producción. También hubo un resurgimiento de la economía con la venta de automóviles. Usted manténgase informado de las noticias y el acontecer de Estados Unidos y el mundo siempre visitando nuestra página web, ahí la tienen en pantalla, con hitn.tv. Nos vemos en el próximo informe especial. Muchas gracias.